Y siguiendo con el Rando, line up de verano, Eliud. Sí, bueno, no sé si hayan visto muchachos, pero mañana creo que sale el segundo season de Beastars. So, el que quiera ver dónde va a culminar esa serie de romántica entre el low y el conejo, o la coneja. Bueno, mañana lo pueden sintonizar. Creo que van a ser 12 episodios en total este season, pero vienen unos twists and turns. Todo el mundo creía que, tú sabes, Luis estaba for done, pero aparentemente ahora es el más que manda. Le dicen Don Leon, aparentemente. Vamos a ver qué pasa. Estamos bien, yo por lo menos estoy bien enjuqueado con la serie. Probablemente porque soy masoquista, quiero saber si se la va a comer o algo así. Estamos hablando, tú sabes, pure instinctive animal, guys. Vamos a mantenerlo... ¿Pasaqueta o sadist? La escena es bastante... I mean, I like to picture myself in the anime, I don't know. Ay, anda. Oye, pero anda, espérate. Hablando de esa serie un poco, para mí me encantó lo que he visto del season 1, porque para mí fue como ver el Zootopia de Disney, pero en anime para adultos, con las preguntas que todos nos hicimos en algún momento durante la película de Zootopia. Por ejemplo, ¿cómo los animales comen entre ellos? En Zootopia nunca mencionan de qué diablos se alimentan. ¿Cómo es la relación entre ellos? O sea, esa palabra suena fea. Interracial. Interespecies. Para todos. Vamos por otro lado. La palabra es correcta, pero si la pones en Google te va a salir otra cosa. Interespecies, a mí, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí en español. Por favor. Utilice esa palabra porque me refiero a la raza de especies. Dios, no puedes ni ver, me pones en China. Especies, especies. Y, oye, y el opening. El opening de ese season 1, a mí me encantó. Fue uno de los que honestamente me asustó y me agradó ese opening de ese primer season. Ya que la animación fue diferente a lo normal. Y la historia que ellos cuentan, como siempre digo, los openings siempre tienen una historia. La historia que están contando en ese opening es bien intrigante. Así que, Eliud, ¿qué más se nos queda de esta serie? Nada, simplemente vamos a ver en dónde quedó Louis como tal. Por dónde va a evolucionar la relación entre, pues, la conejita y el lobo. Creo que se supone que vayan más a fondo de cómo es que la sociedad funciona. Porque, no sé si te recuerdas, en el season anterior, Louis estaba apenas siendo el mejor candidato para ser el Beast Star. Que va a ser el, básicamente, que va a representar la coexistencia de ambos animales como tal. Ambos tipos de animales, tanto los herbívoros como los carnívoros como tal. Pero, estoy bien interesado, vamos a ver cómo va a funcionar. Además de saber cómo funciona la página en ese mundo, lo que quiero saber es qué rayo va a pasar entre la coneja y el lobo. Porque la verdad es que no puedo, no puedo. Oye, y para aquellos que nunca han visto la serie y no han escuchado y tienen Netflix. Y casi todo el mundo tiene Netflix porque lo pagas porque tú se lo quitaste a alguien. Bien, esta es una serie que no es para niños. Cuando, literalmente, Elliot se refiere a qué quiere ver, qué pasa entre la coneja y el lobo. Sí, eso mismo es, literalmente. Si nunca habías imaginado una escena, tienes un lobo con una coneja en un motel. Esta es la serie. So, sí, no es para niños, por favor. No confundan. No, por favor, no. Si tienen un kit de fairies, son bienvenidos a verla. Solamente fairies. Los van a traumar esos pobres niños. No, no lo hagan, por favor, adultos. No lo hagan. Es una serie muy buena para adultos. What happens when a mummy, rabbit, and a daddy wolf come together? Ah, by the way. Si quieren escuchar también, ya que empieza mañana, Beastars, si quieren escuchar el opening 2, en español, Danny Green también lo tiene. Y buenísimo que le quedó. Nice.